El viejo poeta camina a las calles Como quien viene de vuelta de un largo viaje Cargando maletas con muchas historias hechas poemas Lo visto en las calles caminar despacio Pararse en las esquinas hablando pausado Disponiendo del tiempo que le dieron los años El viejo poeta de 90 años ya está regresando En el viaje una vieja dama lo estará esperando En una vieja estación o en un viejo andén Y los miles de árboles a quien él ha defendido Inclinarán solemnes sus copas saludándolo a él El viejo poeta nos deja un legado Con ese poema que él supo defender En la biblioteca del pueblo que él tanto quiere Con ese encuentro de poetas que él vio nacer El viejo poeta se va caminando Con pasos pausados, serenos y firmes a la vez Como quien está seguro que las huellas que dejan Ni los temporales los harán desaparecer Lo he visto esta tarde Con sus sueños a cuestas Caminando las calles como quien busca letras Como quien busca anécdotas o cosas sencillas Para hablar de ellos en un nuevo poema Lo he visto esta tarde al decidor de versos Sus cabellos canos libres al viento Cual fiel reflejo de lo que es ese hombre Como si fuera él salido de un cuento Lo he visto al poeta caminar las calles Fiel a su destino y a su parecer No tuvo cadenas que ataran sus sueños Quien pudiera, digo, parecerse a él No tuvo cadenas que ataran sus sueños